Regresa un hombre en silencio, es su trabajo cansado Su paso no lleva prisa, su sombra nunca lo alcanza Lo espera el barrio de siempre con el farol en la esquina La basura ahí enfrente y el ruido de la cantina Pablo Pueblo llega hasta el saguano oscuro Y vuelve a ver las paredes con las viejas papeletas Que prometían futuros en lides politiqueras Y en su cara se dibuja la decepción de la espera Pablo Pueblo, hijo del grito y la calle De la miseria, del hambre, del callejón y la pena Pablo Pueblo, tu alimento es la esperanza Tu paso no lleva prisa, su sombra nunca lo alcanza Entra al patio, pensativo y cabiz bajo Con el silencio de pobre, con los gritos por abajo La ropa ya en los balcones, el viento la va secando Escucha un trueno en el cielo, tiempo de lluvia anunciando Entra al cuarto y se queda mirando A su mujer y a los niños y se pregunta hasta cuando Toma sus sueños raídos, los parcha con esperanza Hace del hambre una almohada y se acuesta triste de alma Pablo Pueblo, hijo del grito y la calle De la miseria, del hambre, del callejón y la pena Pablo Pueblo, tu alimento es la esperanza Tu paso no lleva prisa, su sombra nunca lo alcanza Pablo Pueblo, Pablo hermano Trabajo hasta jubilarse y nunca sobra un centavo Pablo Pueblo, Pablo hermano Buscando suerte en caballos y comprando lotería Pablo Pueblo, Pablo hermano Pablo con el silencio del pobre, con los gritos por abajo Pablo Pueblo, Pablo hermano Mira a su mujer y a los niños y se pregunta hasta cuando ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video Pablo Pueblo, Pablo hermano Vuelve a su barrio de siempre Cansado de la factoría Pablo Pueblo, Pablo hermano Gastándose un dinerito en domino Y tomándose un par de tragos Hijo del grito y la calle De la pena y el quebranto Pablo Pueblo, Pablo hermano De, 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 de Música 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 Música